Cuando tengas miedo y no sepas dónde está papi, no lo debes olvidar. No importa lo que me pase, amor, yo jamás estaré lejos de ti. Siempre estaré contigo, mi fueguito especial. La oscuridad te calma y es solaz. Te brinda soledad. Nació el silencio en la luna azul. Con los astros a contraluz. Cuando te sientes inmortal y piensas que el amor da igual. Que no hay historias por contar, llega una más. Las estrellas son la señal. De que todo bien estará. No debes preocuparte. No hay por qué preocuparse. Y si nuestro cosmos colapsa y yo me vuelvo a sufrir al sol, tú vas a estar bien. Si me voy, tú estarás bien. Y cuando llegue el final, me verás en el plano astral. Para cuidarte y tú vas a estar bien.